El comentario de hoy con Bolívar Balcácer Hola a todos Cambio en la policía dominicana Hora de combatir la inseguridad El presidente Luis Abinader Al asistir hace unos días Al velatorio de la arquitecta asesinada por un agente de policía Hizo un brillante llamado A combatir la inseguridad Reiterando su decisión de propiciar Una reforma de la policía nacional dominicana Como condición para que la sociedad Pueda lograr un clima de seguridad ciudadana De la que hoy no disfruta Y esto como consecuencia De la delincuencia y la criminalidad Así como de una policía Que no está en capacidad de garantizar el orden público Además de formar parte del problema La comisión que nombrará el Poder Ejecutivo Con el objetivo de orientar el proceso de reforma Del órgano policial Debe apurar el paso Ante la dramática situación Que ha llegado a constituir La inseguridad ciudadana Que ya está afectando a miembros De la clase alta Y en toda la geografía de la nación La reforma policial La reforma policial es Como lo dice el presidente Abinader Una urgencia Y debe concebirse Como un proceso en varias fases Que debe iniciarse Con una profunda depuración Del componente humano de la institución Desde los generales Hasta los rasos y reclutas Ese proceso Debe seguir Con el diseño De un nuevo organigrama Y su correspondiente Estudio de puestos Así como las políticas Y programas Para formación Y capacitación Del personal Incluyendo Una academia policial De donde deben surgir Los policías seleccionados Luego de haber aprobado Todas las disciplinas Propias De su formación Y entrenamiento En el marco De los derechos humanos La constitución Y las leyes dominicanas Conjuntamente con ello Se debe establecer El régimen De compensación económica Y de beneficios colaterales De modo Que el oficio policial Alcance un aceptable Nivel de dignidad Como para que dicho rol Se convierta En una legítima aspiración Que asegure Un buen Y correcto Desempeño Acorde Con el marco legal De la nación Asimismo Se debe dotar Al aparato policial De una moderna Plataforma Tecnológica Que le permita Un efectivo desempeño En todas las ramas De la función policial Siempre en armonía Y subordinación Con el ministerio público En materia De la investigación Criminal Y de la conducta Delincuencial Consecuentemente Y para garantizar Su eficiente desempeño La policía Debe dotarse De los equipos Necesarios Así Como de los Insumos Y Habituallamientos Que ha de disponer Para su efectivo Desempeño Que resulte En una mayor Seguridad Ciudadana Una nueva Organización policial Es concebible Y para ello Se puede revisar Los modelos Policiales De países Donde hay Un mayor Nivel De seguridad Ciudadana Y donde el Órgano Policial Ha sido Purificado De los Flagelos De la corrupción Y de su Asociación Con el Crimen Organizado Esa nueva Policía Es posible Y factible Pero es Un proceso Difícil Y a largo Plazo Que además Requiere De la voluntad Política De los Gobernantes Por suerte La República Dominicana Cuenta con un Gobierno Que aparenta Anda en esa Disposición La justicia Independiente Y la reforma Policial Serán los dos Grandes Aportes De la presente Gestión En materia Del fortalecimiento Institucional Que reclama Todo el País Sigamos pues Esos pasos Buscar Una reforma Policial El presidente Luis Abinader Ha dado Un paso Importantísimo Este fin De semana Cuando ha Nombrado Por decreto A el General Eduardo Alberto Ten Como director De la Policía Dominicana Sacando Al Actual Jefe De la Policía Pero al Mismo Tiempo Ha colocado Como Subdirector De la Policía Dominicana Al Joven Laureado Lauren Olvence Minaya Estos Decretos O este Decreto Le da Un respiro A la República Dominicana Porque Lleva A la Policía Dos Hombres Altamente Capacitados Dos Hombres Que Pueden Hacer El Trabajo Aunque Se Van A Encontrar Con Muchos Escollos Por La Mafia Interna Que Hay Dentro De La Policía Para Que Ellos Tanto El General Eduardo Alberto Ten Como El General Lauren Olivén Seminaya Puedan Hacer El Trabajo Se Necesita El Apoyo Sólido De La Población Y La Confianza En Dos Hombres De Academia Que Han Demostrado En Los Pueblos Que Han Estado Como Comandante Disciplina Respeto Organización Y Acercamiento Con La Población Yo No Conozco Personalmente Al General Eduardo Alberto Ten Sin Embargo He Seguido Su Trabajo Por Tiempo Y He Estado En Las Últimas Horas Revisando La Hoja De Servicio De Este Hombre Que Ha Demostrado Hasta Prueba En Contrario Ser Un Verdadero Policía Y Un Verdadero Ciudadano Preocupado Por Los Problemas Del País En Materia Policial Y Que Podría Adesentar Si Lo Dejan A La Policía Pero Para Esto Tanto Él Como Lauren Olivense Tendrán Que Hacer Una Incisión Una Operación Quirúrgica Que Le Devuelva La Fe A La Nación Con Relación A La Policía Dominica Puedo Hablar A Boca Llena Y Con Propiedad De Lauren Olivense Minaya Su Padre Luis Olivense Y yo Éramos Extremadamente Amigos Me Me Correspondió Varias Oportunidades Cargar De Niño A Este General Conozco A Su Familia Conozco A La Perfección A Sus Hermanos Y Conozco Su Madre Pero Más Que Eso Fui Un Aliado Éramos Amigo De Verdad De Su Padre No me Cabe La Menor Duda De La Alegría Que Yo Siento La Están Sintiendo Todos Los Mocanos Porque Vemos En Lauren Olivense Minaya La Continuidad Del Trabajo De Su Padre Fallecido El Mayor Olivense En Los Momentos Más Difíciles De Moca Era El Único Que Podía Llegar A Las Escalinatas Del Liceo Domingo Faustino Sarmiento O Al Portón De La Entrada Del Liceo De Moca A Negociar Con Los Dirigentes Estudiantiles Y Siempre Él Salía Ganancioso Y Nosotros En Paz Salíamos Del Recinto Del Liceo Domingo Faustino Sarmiento A Nuestros Hogares Con La Seguridad De Que Nada Le Iba A Pasar A Los Muchachos En ocasiones El General Olivense Él Personalmente El Padre De Olivense El General Olivense Él Personalmente Iba A La Casa De Los Muchachos Que Eran Perseguidos Y Le Pedía Que Se Entregara Y Él Se Hacía Responsable Ante La Familia En Moca De Que A Esos Muchachos No Le Pasara Nada Cuando El Mayor Olivense Muere El Pueblo Entero Lloró La Partida De Este Hombre Y Hoy Muchos Años Después Los Mocanos Veneran Y Recuerdan Con Gratitud El Trabajo El Esfuerzo Y La Coinonía Que Había Entre Mocanos Y La Policía Porque El Mayor Olivense Había Hecho El Trabajo Ese Dinamismo Humano Del Padre También Lo Arrastra El Hoy General Lauren Olivense Minaya Nombrado Por El Presidente Abinader Subdirector De La Policía Dominicana Este Los Militares Más Preparados Que Tiene La República Dominicana Este Los Jóvenes Más Serios Que Tiene La Institución Y Estamos Plenamente Seguros De Que Hará Un Trabajo Loable Del Cual No Solamente Los Mocanos Nos Vamos A Sentir Regocigado Como Ya Lo Estamos Sino Que Toda La República Dominicana Va A Sentir El Peso La Responsabilidad Y La Disciplina De Un Hombre No Solamente Que Viene De Una Familia Intachable Del Pueblo Sino De Un Hombre Que Sabe Cuál Es La Responsabilidad De Un General De Un Militar Sobre Todo Cuál Es El Deber Humano De Un Hombre De Uniforme Que Sea Formado En Las Lides De La Iglesia Católica Mocano Siento Bien Me siento Feliz Y como Mocano Siento El Orgullo De Ver A Un Sobrino Lauren Olvense Minaya Turcar Las Escalinatas En El Más Alto Nivel De La Poesía Que Es Como Si Estuviera Viendo A Su Padre Llevándolo De La Mano Siempre Lo Enhorabuena Campeón Dominicanos Den Jóvenes Militares A Que Se Desplacen Presidente Abinader Dele El Apoyo Y A Los Militares Policías Serios Que Hay Muchos Dentro De Los Cuarteles Tienen Una Oportunidad De Poner Ley Y Orden Con La Salvedad Que Dos Militares De Carrera Están Consciente De Cuál Vida Devolver El Estandarte Y El Orgullo De La Policía Como Debe Ser Felicitaciones A Eduardo Alberto Ten Felicitaciones A Lauren Olivense Minaya Por La Designación Y Felicitación Al Presidente Luis Abinader Por Esta Jugada Maestra En Un Momento Que El País Ha Estado Pidiendo A Gritos Un Cambio Del Jefe De La Policía No Lo Veamos Por El Lado Político Que Quizá Tenga Que Ver También Para Tapar Algunas Cosas Estos Dos Hombres Si Lo Dejan Trabajar Tengan La Plena Seguridad Que Ellos Van A Encausar El País Y La Delincuencia Se Va A Poner A Raya Porque Pulso Hay Y Valor También Hasta Entonces Gracias Por Acompañar Subtitulado